Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Que guapa, eh, 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 ven vamos a beber. Quiero que tú te pongas trucha y nunca te van de redes. Echa pa' acá que vamos a vacilar, todos los cuertos que tengo los voy a gastar. Ven que vamos a chocarle, Que subamos una foto picante pa' irnos viral. Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clan. Qué cosa más rica. Tú matas la pista rompiendo y con ese cuerpo perfecto. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Guapa, eh, eh, eh. Guapa, 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 gu Con un coro. Qué guapa es? Guapa, eh, 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 guapa, 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 eh, eh, que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha en usted o en el revés. Guapa, eh, eh, guapa, 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 eh, gu Dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brindando Uh, 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 uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando, ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de Dino Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre Se te roba el show Una perversa le voy a dar lembo Mami Si se ponen cuatro algo, where'd she go? So, mami, dime a ver I wanna feel the girl Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey So, mami, dime a ver I wanto, ay Y no me parece todavía You are mid, ey I wanto Well, amig Amig Y Adiós 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 Gracias por ver el video.